¡Emiliano, el más coqueto! Hola, soy Emiliano Mercado, el coqueto, Iguaqui, en Los Ángeles, California. A mí me dicen el coqueto porque a pesar de que tengo 13 años, me gusta lancerle piropos a las muchachas para que se sientan bien. Muy hermosa, no te quedes detrás. ¡Ay, gracias! En mi presentación en el show, yo les mostré un poco de mi talento como imitador haciendo el guacahuaca de Chajira. Miren, mira, eh, 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 eh. Esta noche me fue muy bien. Lo único malo fue el comentario de Pepe Garza. Estaba como en un columpio parado haciendo esto y se regresaba. Ah, ok. Para cuartos de final, sentí que no canté nada bien. Mi ranchito quedó abandonado. Y cuando no dijeron mi nombre, sentí mucha tristeza y ganas de llorar. El pase es para Débora Carrillo. Pero en eso Chiqui se paró y se convirtió en mi ángel de la guarda. Y a mí me gustaría que siga Emi en la competencia. Oh, wow. Esta noche quiero darle la alegría más grande a mi familia cuando me den pasar a la gran final. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Emiliano? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? ¡Qué guapo! Gracias, muchas gracias. Divino. Mira, andamos así machi machi tú y yo. Ajá, claro. Por eso vine. ¿Tienes novia? No, tú eres, tú eres la número uno. ¡Ah! ¡Ah! Así es. O sea, le gustan mayores. Es tirada la bola, viejo. No beguís. ¿Y ya aprendiste a imitar a alguien más? No sé, pero a tirar la onda ya. Sí, a tirar la onda, sí. A eso ya aprendí. A países como les prometí la vez pasada. Pero eso es ya después de la canción. Ah, ok. Si gusta. Perfecto. ¿A cuál que vas a cantar? De los besos que te di. Ok, pues vamos. ¡Aplausos! 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 Gracias. Luz verde. Ahora resulta que hasta la memoria pierdes. Estoy seguro que en la noche me de recuerdas andan en los labios me recuerdas ¡Aplausos! me siento, creo que orgulloso de mí. No lo hice perfecto la verdad, pero pues siento que lo hice mejor que la vez pasada. ¿Te sabes algún piropo que me puedes enseñar porque tienes más seguridad que yo? ¿Piropo? ¿Algún piropo? Para las dos juradas hermosas. A ver, mirando a Chiquis. Pues la verdad, tanta curva y pues yo siempre lo da. Así deberías de ser pero para cantar. Chiquis, recuerda que él está aquí. Gracias a ti. Y sabes, mijo, te voy a decir una cosa. Sí lo hiciste mejor que la última vez. Siento, no sé si estuvo muy bajita la canción, el tono, pero como que no brilló mucho. Ibas así, mira. Exacto. Pero subiste y fuiste mejorando. Muchas gracias. Yo sé que tienes todo para ser artista. Creo que Chiquis le está dando vueltas para no decirte que no esa canción es para ti todavía. Vale. Cristiano no la hace parecer sencilla, pero ahorita que ella la cantas tú es muy grave y luego muy aguda. Hay que crecer más el rango vocal. Sin embargo, tú tienes un ángel que no cabe aquí en este lugar. Muchito, enséñale un piropo a Emiliano para que... Este está para enseñarme a mí, este a mí, este. Este está para enseñarme a mí. Mira, Emiliano, nomás te voy a pedir un favor. Cuando seas famoso, no te olvides de nosotros. Eso es un muy buen comentario. Y el mejor para mí ni siquiera lo que hubiera pesado en mi vida. ¡Ay, qué lindo! ¿Quién te acompaña hoy esta noche, Emiliano? Me acompaña mi familia, mi hermano por primera vez, mis tías. Yo la vi así de reojo que estaba así como dando instrucciones a Emiliano. ¿Usted es la mera mera, la teacher de él? No, pero él solo. Él. ¿Y quién le enseña ahí a dar sus buenos... A las muchachonas? ¿A los piropos? ¿Los piropos? No, él sale. Es una cajita de sorpresas. ¿No viene de usted? No. ¿Segura? No, yo nunca le digo. Aparte de los piropos, dijiste que ibas a imitar tres acentos. A ver, ¿cuál es el primero? A ver. El primero es colombiano. Oiga, estamos aquí en el programita de Tengo Talento, parcero, ya usted sabe. ¡Hágale, pues! A ver el que sigue. Venga. Cubano, papi, ya usted sabe. Estamos aquí con toda esta hermosura, papi, ya usted sabe. Sácalo, jugué a la duda. Y el argentino. Venga. Oye, boludo. ¿Están todas estas hermosuras, boludo? ¿Ya usted sabe? Trae a la silla, pero están hermosísimas, de veras. Qué hermosura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!